El reto número 47 Sí señor, una, dos, tres, cuatro y cinco hojitas hasta el capítulo 40 vamos a leer Y el texto a memorizar del día de hoy lo tenemos en el Salmo 27.10 Que dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá Decidí, aunque hay una cantidad de textos muy bonitos en estos Salmos Decidí que nos memorizaramos este porque trae recuerdos muy bonitos a mi vida Sabe que mi padre nos dejó cuando yo tenía dos añitos, nunca más supimos de él Pero cuando el Señor me recibe, llega este texto a mi vida y se vive con algo tan especial Y por eso me gusta tanto este texto, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá Aunque no tuve papá, pero el Señor ha sido mi papá Todos estos años ha sido mi mejor padre Y por eso escogí ese texto para memorizar, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá Y bueno, iniciamos con nuestro reto número 47 Y hoy iniciamos con el Salmo 23, que es uno de los Salmos más famosos que existe Salmo 23, es un Salmo hermosísimo Y vamos entonces a iniciar nuestro reto Abran sus Biblias y nos vamos a estudiar la eterna palabra del Señor Y a leerla y a escudriñarla y a aprender de ella Y vamos, bueno, realmente no alcanzamos a escudriñar mucho Hay textos bíblicos que pronto son difíciles o que son especiales Y yo un momento los explico Pero si vamos a leer la palabra del Señor Y vamos a leer lo más rápido posible para que usted que hace sus quehaceres También se desocupe rápido de nuestro reto bíblico Jehová es mi pastor, es el título del Salmo 23 Jehová es mi pastor, nada me faltará En lugares de delicados pastos me hará descansar Junto a aguas de reposo me pastoreará Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno Porque tú estarás conmigo Tú hará y tú callado, me infundirán aliento Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida Y en la casa de Jehová moraré por largos días Salmo 24 El Rey de Gloria De Jehová es la tierra y su plenitud del mundo y los que en él habitan Porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón El que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, Dios de Jacob Alzad, oh puertas, vuestras cabezas y alzad vosotras puertas eternas Y entrará el Rey de Gloria ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente Jehová el poderoso en batalla Alzad, oh puertas, vuestras cabezas y alzad vosotras puertas eternas Y entrará el Rey de Gloria ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria Leemos el capítulo 23 y 24, ahorita nos vamos con el capítulo 25 David implora dirección, perdón y protección A ti, oh Jehová, levantaré mi alma Dios mío, en ti confío No sea yo avergonzado No se alegren de mí, mis enemigos Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti Será confundido Serán avergonzados los que se resbalan sin causa Muéstrame, oh Jehová, tus caminos Enséñame tus sendas Encamíname en tu verdad y enséñame Porque tú eres el Dios de mi salvación En ti he esperado todo el día Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades Y de tus misericordias que son perpetuas De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones No te acuerdes Conforme a tu misericordia acuérdate de mí Por tu bondad, oh Jehová Bueno y recto es Jehová Por tanto, Él Enseñará a los pecadores el camino Encaminará a los humildes por el juicio Y enseñará a los mansos su carrera Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad Para los que guardan su pacto y sus testimonios Por amor de tu nombre, oh Jehová Perdonarás también mi pecado Que es grande ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger Gozará de él de bienestar Y su descendencia heredará la tierra La comunión íntima de Jehová es con los que le temen Y a ellos hará conocer su pacto Mis ojos están siempre hacia Jehová Porque Él sacará mis pies de la red Mírame y ten misericordia de mí Porque estoy solo y afligido Las angustias de mi corazón Se han aumentado Sácame de mis congojas Mira mi aflicción y mi trabajo Y perdona todos mis pecados Mira mis enemigos Cómo se han multiplicado Y con odio violento me aborrecen Guarda mi alma y líbrame No sea yo avergonzado porque en ti confié Integridad y rectitud me guarden Porque en ti he esperado Redime, oh Jehová, oh Dios A Israel De todas sus angustias Capítulo 26 Declaración de integridad Júzgame, oh Jehová Porque yo en mi integridad he andado He confiado a sí mismo en Jehová Sin titubear Escudriñame, oh Jehová Y pruébame Examina mis íntimos pensamientos Y mi corazón Porque tu misericordia Está delante de mis ojos Y ando en tu verdad No me he sentado con hombres hipócritas Ni entré con los que andan simuladamente Aborrecí la reunión de los malignos Y con los impíos nunca me senté Lavaré en inocencia mis manos Así andaré alrededor de tu altar Oh Jehová Para exclamar con voz de acción de gracias Y para contar todas sus maravillas Jehová, la habitación de tu casa he amado Y el lugar de la morada de tu gloria La rebates con los pecadores mi alma Ni mi vida con hombres sanguinarios En cuyas manos está el mal Y su diestra está llena de sobornos Mas yo andaré en mi integridad Redímeme Y ten misericordia de mí Mi pie ha estado en rectitud Y en las congregaciones Bendeciré a Jehová Bueno hemos leído el capítulo Número 26 Continuamos con nuestro Reto número 47 Y el capítulo 27 Jehová es mi luz Y mi salvación Jehová es mi luz y mi salvación De quien temeré Jehová es la fortaleza de mi vida De quien he de atemorizarme Cuando se juntaron contra mí los malignos Mis angustiadores y mis enemigos Para comer mis carnes Ellos tropezaron y cayeron Aunque un ejército acampe contra mí No temerá mi corazón Aunque contra mí se levante guerra Yo estaré confiado Una cosa he demandado a Jehová Esta buscaré Que esté yo en la casa de Jehová Todos los días de mi vida Para contemplar la hermosura de Jehová Y para inquirir En su templo Este verso 4 me fascina Este verso 4 Bonito, bonito Hermoso versículo 4 Qué bueno y qué maravilloso Es estar en la casa de Jehová Los que vivimos esa pandemia Y estuvimos encerrados Que no podíamos ir a los cultos Ah, para sí Este texto nos caía Pero gracias a Dios Que ya podemos estar otra vez En los cultos Gracias al Señor Verso 5 Porque Él me esconderá En su tabernáculo En el día del mal Me ocultará En lo reservado De su morada Sobre una roca Me pondrá en alto Luego levantará mi cabeza Sobre mis enemigos Que me rodean Y yo sacrificaré En su tabernáculo Los sacrificios de júbilo Cantaré y entonaré alabanzas A Jehová Oye, oh Jehová Mi voz Con que a ti clamo Ten misericordia de mí Respóndeme Mi corazón ha dicho de ti Busca mi rostro Tu rostro buscaré Oh Jehová No escondas tu rostro de mí No apartes Con ira a tu siervo Mi ayuda ha sido No me dejes Ni me desampares Dios de mi salvación Y llegamos al texto A memorizar Capítulo 27 Verso 10 Aunque mi madre Y mi padre Me dejaran Con todo Jehová Me recogerá Enseñame Jehová Tu camino Y guíame Por senda De rectitud De rectitud A causa De mis enemigos No me entregues A la voluntad De mis enemigos Porque se han levantado Contra mí Testigos falsos Y los que respiran Crueldad Hubiera yo desmayado Si no creyese Que veré La bondad de Jehová En la tierra De los vivientes Aguarda Jehová Esfuérzate Y aliéntese Tu corazón Si Espera Jehová Verso 28 Plegaria Pidiendo ayuda Y alabanza Por la respuesta A ti Clamareo Jehová Roca mía No te desentiendas De mí Para que no sea yo Dejándome tú Semejante A los que descienden Al sepulcro Oye la voz De mis ruegos Cuando clamo a ti Cuando alzo mis manos Hacia tu santo templo No me arrebates Juntamente Con los malos Con los que hacen iniquidad Los cuales hablan paz Con sus prójimos Pero la maldad Está en su corazón Dales conforme A su obra Y conforme A la perversidad De sus hechos Dales su merecido Conforme a la obra De sus manos Por cuanto no atendieron A los hechos De Jehová Ni a la obra De sus manos Él los derribará Y no los edificará Bendito sea Jehová Que oyó la voz De mis ruegos Jehová De mi fortaleza Y mi escudo En él confió Mi corazón Y fui ayudado Por lo que se gozó Mi corazón Y con mi cántico Le alabaré Jehová La fortaleza De su pueblo Y el refugio salvador De su ungido Salva a tu pueblo Y bendice a tu heredad Pastoreales Y susténtales Para siempre Capítulo 29 Poder y gloria De Jehová Tributada Jehová O hijos De los poderosos Dada Jehová La gloria Y el poder Dada Jehová La gloria Debida a su nombre Adorada Jehová En la hermosura De la santidad Voz de Jehová Sobre las aguas Truena El Dios de gloria Jehová Sobre las muchas aguas Voz de Jehová Con potencia Voz de Jehová Con gloria Voz de Jehová Que quebranta los cedros Quebrantó Jehová Los cedros del Líbano Y los hizo saltar Como becerros Al Líbano Y al Sirión Como hijos de búfalos Voz de Jehová Que derrama Llamas de fuego Voz de Jehová Que hace temblar El desierto Hace temblar Jehová El desierto De Cádiz Voz de Jehová Que desgaja Las encinas Y desnuda Los bosques En su templo Todo proclama Su gloria Jehová preside En el diluvio Se sienta Jehová Como rey Para siempre Jehová dará poder A su pueblo Jehová bendecirá A su pueblo Con paz Capítulo 30 Acción de gracias Por haber sido librado De la muerte Bueno Este salmo Fue cantado En la dedicación De la casa Y es un salmo De David Te glorificaré Oh Jehová Porque me has exaltado Y no permitiste Que mis enemigos Se alegraran de mí Jehová Dios mío A ti clamé Y me sanaste Oh Jehová Hiciste subir Mi alma del Seol Me diste vida Para que no descendiese A la sepultura Cantad a Jehová Vosotros sus santos Y celebrad La memoria De su santidad Porque un momento Será su vida Pero su favor Dura toda la vida Por la noche Durará el lloro A la mañana Vendrá la alegría Oiga Este verso 5 Muy bonito Lo voy a subrayar Me parece Muy bonito Y cuando encuentro Textos así Me gusta Subrayarlos Los que no tengo Subrayados Porque en estos salmos La mayoría Los tengo subrayados Verso 6 En mi prosperidad Dije yo No seré jamás Conmovido Porque tú Jehová Con tu favor Me afirmaste Como Montecuerte Escondiste tu rostro Fui turbado A ti clamé Oh Jehová Clamaré A ti Oh Jehová Clamaré Y al Señor Suplicaré ¿Qué provecho Hay en mi muerte Cuando descienda La sepultura? Te alabaré el polvo Anunciará tu verdad Oye Oh Jehová Y ten misericordia De mí Jehová Sé tú Mi ayudador Has cambiado Mi lamento En baile Desataste Mi silicio Si me ceñiste De alegría Por tanto A ti cantaré Gloria mía Y no estaré callado Jehová Dios mío Te alabaré Para siempre Esta es una canción Muy bonita Has cambiado Mi lamento En baile Me ceñiste Todo De alegría Has cambiado Mi lamento Por tanto A ti cantaré Gloria mía Gloria mía Bonita 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 El salmo Número 30 Salmo Número 31 Declaración De confianza En ti Jehová Y confiado No sea yo Confundido Jamás Líbrame En tu Justicia Inclina A mi Tu oído Líbrame Pronto Sé tu Mi roca Fuerte Y fortaleza Para salvarme Porque Tú eres Mi roca Y mi Castillo Por tu Nombre Me guiarás Y me Encaminarás Sácame De la Red Que han Escondido Para mí Pues Tú eres Mi Refugio En tu Mano Encomiendo Mi Espíritu Tú Me has Redimido Jehová Dios De Verdad Aborrezco A los Que esperan En vanidades Ilusorias Mas Yo Jehová He Esperado Me Gozaré Y me Alegraré En tu Misericordia Porque Has Visto Mi Aflicción Has Conocido Mi Alma En las Angustias No Me Entregaste En Mano El Enemigo Pusiste Mis Pies En Lugar Espacioso Ten Misericordia De Mío Jehová Porque Estoy En Angustia Se Han Consumido De Tristeza Mis Ojos Mi Alma También Y Mi Cuerpo Porque Mi Vida Se Va Gastando De Dolor Y Mis Años De Suspirar Se Agotan Mis Fuerzas A Causa De Mi Iniquidad Y Mis Mucho Más Y El Horror De Mis Conocidos Los Que Me Ven Fuera Huyen De Mí He Sido Olvidado De Su Corazón Como Un Muerto He Venido A Ser Como Un Vaso Quebrado Porque Oigo La Calumnia De Muchos El Miedo Me Asalta Por Todas Partes Mientras Consultan Juntos Contra Mí E De Quitarme La Vida Mas Yo En Ti Confío Jehová Digo Tú Eres Mi Dios En Tu Mano Están Mis Tiempos Líbrame De La Mano De Mis Enemigos Y De Mis Perseguidores A Replandecer Tu Rostro Sobre Tu Siervo Sálvame Por Tu Misericordia No Sea Yo Avergonzado Jehová Ya Que Te He Invocado Se Han Avergonzado Los Impíos Estén Mudos En El Seol Enmudezcan Los Labios Mentirosos Que Hablan Contra El Justo Cosas Duras Con Soberbia Y Menosprecio Cuán Grande Es Tu Bondad Que Has Guardado Para Que Le Temen Para Los Que Le Temen Que Has Mostrado A Los Que Esperan En Ti Delante De Los Hijo De Los Hombres En Lo Secreto De Tu Presencia Lo Esconderás De La Conspiración Del Hombre Los Pondrás En Tu Tabernáculo Acubierto De Contención De Lenguas Bendito Sea Jehová Porque Ha hecho Maravillosa Su Misericordia Para Conmigo En Ciudad Fortificada Decía Yo En Mi Premura Corotado Soy De Delante De Tus Ojos Pero Tú Oíste La Voz De Mis Ruegos Cuando A Ti Clamaba Amada Jehová Todos Vosotros Sus Santos A Los Fieles Guarda Jehová Y Paga Abundantemente Al Que Procede Con Soberbia Esforzados Vosotros Los Que Esperáis En Jehová Tome Aliento Vuestro Corazón Y Llegamos Al Salmo 32 Sabe Que Este Salmo 32 También Me Encanta Me Encanta Este Salmo 32 Habla La Dicha Del Perdón Bienaventurado Aquel Cuya Transgresión Ha Sido Perdonada Y Cubierto Su Pecado Bienaventurado El Hombre A quien Jehová Con culpa Iniquidad En Cuyo Espíritu No Hay Engaño Mientras Cayé Se Envejecieron Mis Huesos En Mi Gemir Todo El Día Porque De Día Y De Noche Se Agravó Sobre Mi Tu Mano Se Volvió Mi Verdor En sequedad Desde Verano Mi Pecado Te Declaré Y No Encubrí Mi Iniquidad Dije Confesaré Mis Transgresiones A Jehová Y Tú Perdonaste Ciertamente La Inundación De Muchas Aguas No Llegarán Estas A Él Tú Eres Mi Refugio Me Guardarás De La Angustia Con Cánticos De Liberación Me Rodearás Te Haré Entender Y Te Enseñaré El Camino En Que Debes Andar Sobre Ti Fijaré Mis Ojos No Seas Como El Caballo Como El Mulo Sin Entendimiento Que Han De Ser Sujetados Con Cabestro Y Con Freno Porque Si No No Se Acercan A Ti Muchos Dolores Habrá Para El Impío Mas El Que Espera En Jehová Lo Rodea La Misericordia Alegraos En Jehová Y Gozados Justos Y Cantá Con Júbilo Todos Vosotros Los Rectos De Corazón Capítulo Número Treinta Y Tres Alabanzas Al Creador Y Preservador Alegraos O Justos En Jehová En Los Íntegros Es Hermosa La Alabanza Aclamada Jehová Con Arpa Cantarle Con Salterio Y De Cacordio Cantarle Cántico Nuevo Hácelo Bien Tañendo Con Júbilo Porque Recta Es La Palabra De Jehová Y Toda Su Obra Es Hecha Con Fidelidad El Ama Justicia Y Juicio De La Misericordia De Jehová Está Llena La Tierra Por La Palabra De Jehová Fueron Hechos Los Cielos Y Todo El Ejército De Ellos Por El Aliento De Su Boca El Junta Como Montón Las Aguas Del Mar El Ponen Depósitos Los Abismos Tema Jehová Toda La Tierra Te Mandelante De Todos Los Habitantes Del Mundo Porque Él Dijo Y Fue Hecho Él Mandó Y Existió Jehová Se Nula El Consejo De Las Naciones Y Frustra Las Maquinaciones De Los Pueblos El Consejo De Jehová Permanece Para Siempre Los Pensamientos De Su Corazón Por Todas Las Generaciones Bien Aventura La Nación Cuyo Dios Es Jehová El Pueblo Que Él Escogió Como Heredad Para Sí Desde Los Cielos Miró Jehová Vio A Todos Los Hijos De Los Hombres Desde El Lugar De Su Morada Miró Sobre Todos Los Moradores De La Tierra Él Formó El Corazón De Ellos De Todos Ellos Atento Está Todas Sus Obras El Reino Se Salva Por La Multitud Del Ejército Y Escapa El Valiente Por La Mucha Fuerza Vano Para Salvarse Es El Caballo La Grandeza De Su Fuerza Nadie Podrá Librar Aquí El Ojo De Jehová Sobre Los Que Le Temen Sobre Los Que Esperan En Su Misericordia Para Librar Sus Almas De La Muerte Y Para Darles Vida En Tiempo De Hambre Nuestra Alma Espera Jehová Nuestra Ayuda Y Nuestro Escudo Es Él Por Tanto En Él Se Alegrará Nuestro Corazón Porque En Su Santo Nombre Hemos Confiado Sea Tu Misericordia Jehová Sobre Nosotros Según Esperamos En Ti Capítulo 34 La Protección Divina Bueno Este Salmo De La Protección Divina Es Un Salmo De David Cuando Mudó Su Semblante Delante De Abimelec Y Él Lo Echó Y Se Fue ¿Recuerdan Ustedes Este Hombre Mudó Su Semblante Y Lo Echó Eso Lo Leímos En Creo Que Fue En Reyes Me Parece Samuel Bueno Uno de Esos Dos Está Bendecirá Jehová En Todo Tiempo Su Alabanza Estará De Continuo En Mi Boca En Jehová Se Gloriará Mi Alma Lo Irán Los Mansos Y Se Alegrarán En Grande Sed Jehová Conmigo Y Exaltemos Aún A su Nombre Busqued A Jehová Y El Me Oyó Y Me Libró De Todos Mis Temores Los Que Miraron A Él Fueron Alumbrados Y Sus Rostros No Fueron Avergonzados Este Pobre Clamó Y Le Oyó Jehová Y Lo Libró De Todas Sus Angustias El Ángel Deje Acampa Alredor De Los Que Le Temen Y Los Defiende Gustad Y Ve Que Es Bueno Jehová Dichoso El Hombre Que Confía En Él Teme De Jehová Vosotros Sus Santos Pues Nada Falta A Los Que Le Temen Los Le Necesitan Y Tienen Hambre Pero Los Que Buscan A Jehová No Tendrán Falta De Ningún Bien Venid Hijos Oídme El Temor De Jehová Os Enseñaré Quien Es El Hombre Que Desea Vida Que Desea Muchos Días Para Ver El Bien Guarda Tu Lengua Del Mal Y Tus Labios De Hablar Engaño Apártate Del Mal Y Haz El Bien Busca La Paz Y Síguela Los Ojos De Jehová Están Sobre Los Justos Y Atentos Sus Oídos Al Clamor De Ellos La Hida De Jehová Contra Los Que Hacen Mal Para Cortar De La Tierra La Memoria De Ellos Claman Los Justos Y Jehová Oye Y Los Libra De Todas Sus Angustias Cercano Está Jehová A Los Quebrantados De Corazón Y Sálvalos Contritos De Espíritu Este Verso 19 Me Gusta Mucho Muchas Son Las Aflicciones Del Justo Pero De Todas Ellas Le Librará Jehová Él Guarda Todos Sus Huesos Ni Uno De Ellos Será Quebrantado Matará Al Mal O La Maldad Y Los Que Aborrecen Al Justo Serán Condenados Jehová Redime El Alma De Sus Siervos Y No Serán Condenados Cuantos En Él Confían Hemos Leído El Capítulo 34 Continuamos Con El Capítulo Número 35 Plegaria Pidiendo Ser Librado De Los Enemigos Disputa Oh Jehová Con Con Los Que Contra Mi Contienden Pelea Contra Los Que Me Combaten Echa Mano Al Escudo Y Al Pavés Y Levántate Mi Ayuda Saca La Lanza Cierra Contra Mis Perseguidores Di A Mi Alma Yo Soy Tu Salvación Sean Avergonzados Y Confundidos Los Que Buscan Mi Vida Sean Vueltos Atrás Y Avergonzados Los Que Mi Mal Intentan Sean Como El Tamo Delante Del Viento Y El Ángel De Jehová Los Acose Sea Su Camino Tenebroso Y Resbaladizo Y El Ángel De Jehová Los Persiga Porque Sin Causa Escondieron Para Mi Su Red En Un Hoyo Sin Causa Acabaron Hoyo Para Mi Alma Véngale El Quebrantamiento Sin Que Lo Sepa Y La Red Que Él Escondió Lo Prenda Con Quebrantamiento Caiga En Ella Entonces Mi Alma Se Alegrará En Jehová Y Se Regocijará En Tu Salvación Todos Mis Huesos Que Libras Al Afligido Del Más Fuerte Que Él Y Al Pobre Y Menesteroso Del Que Le Despoja Se Levantarán Testigos Malvados De Lo Que No Se De Lo Que No Se Me Preguntan Me Devuelven Mal Por Bien Para Afligir A Mi Alma Pero Yo Cuando Ellos Enfermaron Me Vestí De Cilicio Y Afligí Con Ayuno Mi Alma Y Mi Oración Como Por Mi Hermano Andaba Como El Que Trae Luto Por Madre Enlutado Me Humillaba Pero Ellos Se Alegraron De Mi Adversidad Y Se Juntaron Se Juntaron Contra Mi Gente Despreciables Y Yo No Lo Entendía Me Despedazaban Sin Descanso Como Lisonjeros Escarnecedores Y Truanes Crujientes Crujieron Contra Mi Sus Dientes Señor Hasta Cuando Verás Esto Rescata Mi Alma De Sus Destrucciones Mi Vida De Los Leones Te Confesaré En Grande Congregación Te Alabaré Entre Numeroso Pueblo No Se Alegren De Mí Los Que Sin Causa Son Mis Enemigos Ni Los Que Me Aborrecen Sin Causa Guiñen El Ojo Porque No Hablan Paz Y Contra Los Mansos De La Tierra Piensan Palabras Engañosas Ensancharon Contra Mi Su Señor No Te Alejes De Mí Muévete Y Despierta Para Hacerme Justicia Dios Mío Y Señor Mío Para Defender Mi Causa Júzgame Conforme A Tu Justicia Jehová Dios Mío Y No Se Alegren De Mí No Digan En Su Corazón Ea Alma Nuestra No Digan Le Hemos Devorado Sean Avergonzados Y Confundidos Aún A Los Que De Mi Mal Se Alegran Vístanse De Vergüenza Y De Confusión Los Que Se Engrandecen Contra Mí Canten Y Alegrense Los Que Están A Favor De Mi Justa Causa Y Digan Siempre Se Exaltado Jehová Que Ama La Paz De Su Siervo Y Mi lengua Hablará De Tu Justicia Y De Tu Alabanza Todo El Día Capítulo 36 La Misericordia De Dios La Iniquidad Del Impío Me Dice Al Corazón No Hay Temor De Dios Delante De Sus Ojos Se Lisonjea Por Tanto En Sus Propios Ojos De Que Su Iniquidad No Será Hallada Y Aborrecida Las Palabras De Su Boca Son Iniquidad Y Fraude Ha De Ser Cuerdo Y De Hacer El Bien Medita Medita Maldad Sobre Su Cama Está En Camino No Bueno Tu Justicia Es Como Los Montes De Dios Tus Juicios Abismo Grande Oh Jehová Al Hombre Y Al Animal Conservas Cuán Preciosa Dios Es Tu Misericordia Por Eso Los Híos De Los Hombres Se Amparan Bajo La Sombra De Tus Alas Serán Completamente Saciados De La Grosura De Tu Casa Y Tú Los Abrebarás Del Torrente Tus Del 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 Porque Contigo Está El Manantial De La Vida En Tu Luz Veremos La Luz Extiende Tu Misericordia A Los Que Te Conocen Y Tu Justicia A Los Rectos De Corazón No Vengan Pie De Soberbia Contra Mí Y Mano De Impíos No Me Mueva Allí Cayeron Los Hacedores De Iniquidad Fueron Derribados Y No Podrán Levantarse Bueno Hemos Llegado El Capítulo 37 El Camino De Los Malos No Te Impacientes A Causa De Los Malignos Ni Tengas Envidia A Los Que Hacen Iniquidad Porque Como Hierbas Serán Pronto Cortados Y Como La Hierba Verde Se Secarán Confía En Jehová Y Haz El Bien Y Habitarás En La Tierra Y Te Apacentarás De La Verdad De De Leítate Asimismo Jehová Y Él Exhibirá Tu Justicia Como La Luz Y Tu Derecho Como El Mediodía Guarda Silencio Ante Jehová Y Espera En Él No Te Alteres Con Motivo Del Que Prospera En Su Camino Por El Hombre Que Hace Maldades Deja La Ir Y Desecha El Enojo No Te Exites De Manera Alguna A Hacer Lo Malo Porque Los Malignos Serán Destruidos Pero Los Que Esperan En Jehová Ellos Heredarán La Tierra Pues De Aquí A Poco No Existirá El Malo Observará Su Lugar Y No Estará Allí Pero Los Mansos Heredarán La Tierra Y Se Recrearán Con Abundancia De Paz Maquina Limpío Contra El Justo Y Cruje Contra Él Sus Dientes El Señor Se Reirá De Él Porque Ve Que Viene Su Día Ojo Que Este Verso 16 Es Muy Bonito Y Sabe No Lo Tengo Subrayado Pero Lo Voy A Subrayar Porque Me Parece Muy Bonito Y Sabe Que Es Uno De Los Textos Que Se Usa Mucho Para Aplicar En Los Cultos De Obra Social Verso 16 Mejore Lo Poco Del Justo Que La Riqueza De Muchos Pecadores Porque Los Brazos De Los Impíos Serán Quebrados Mas El Que Sostiene A Los Justos Es Jehová Conoce Jehová A Los Días De Los Perfectos Y La Heredad De Ellos Será Para Siempre No Serán Avergonzados En El Mal Tiempo Y En Los Días De Hambre Serán Saciados Los Impíos Perecerán Y Los Enemigos De Jehová Como La Grasa De Los Carneros Serán Consumidos Se Disiparán Como El Humo El Limpío Toma Prestado Y No Paga Mas El Justo Tiene Misericordia Oiga Este Texto Le Cae Como Perla Aquel Que No Le Gusta Pagar Sus Deudas O Con Eso O 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 Paga Deudas El Limpío Toma Prestado Y No Paga Mas El Justo Tiene Misericordia Cuantos Van A Sacar Fiado A La Tienda Y No Pagan Ojo Que Dios Le Dice Que El Que Hace Eso Es Un Impío Porque Los Benditos De El Heredaran La Tierra Y Los Malditos De El Serán Destruidos Por Jehová Son Ordenados Los Pasos Del Hombre Este verso 25 También es muy bonito Y oiga Este lo tengo Pintadito de azul Dice Joven fui Y he envejecido Y no he visto justo Desamparado Ni su descendencia Que mendigue Pan Este es uno de mis textos Favoritos también De los Salmos En todo tiempo Tiene misericordia Y presta Y su descendencia Es para bendición Apártate del mal Y haz el bien Y vivirás para siempre Porque Jehová Mala rectitud Y no desampara Sus santos Para siempre Serán guardados Mas la descendencia De los impíos Será destruida Los justos Heredarán La tierra Y vivirán Para siempre Sobre ella La boca del justo Habla sabiduría Y su lengua Habla justicia La ley de su Dios Está en su corazón Por tanto Sus pies No resbalarán Acecha el impío Al justo Y procura matarlo Jehová No lo dejará En sus manos Ni lo condenará Cuando le juzgaren Espera en Jehová Y guarda su camino Y él Te exaltará Para heredar la tierra Cuando se han destruido Los pecadores Lo verás Vi yo al impío Sumamente enaltecido Y que se extendía Como laurel verde Pero él pasó Y aquí ya no estaba Lo busqué Y no fue hallado Considera al íntegro Y mira al justo Porque hay un final Dichoso para el hombre De paz Mas los transgresores Eran todos A una destruidos La posteridad De los impíos Será extinguida Pero la salvación De los justos Es de Jehová Y él es su fortaleza En el tiempo De la angustia Jehová los ayudará Y los librará Los libertará De los impíos Y los salvará Por cuanto en él Esperaron ¿Y sabe algo? Aquí en este En este texto A ver, a ver, a ver, a ver Ajá En el verso 33 Este verso 33 Voy a hacer un comentario El verso 33 dice Jehová no lo dejará En sus manos Ni lo condenará Cuando lo juzgaren Al justo Así lo condenen Así le digan Lo que sea Dicen No lo dejará En manos de ellos No señor No señor Y tengo una anécdota Que las quiero contar Quiero contarle Una anécdota En un pueblo A un hombre muy justo Lo condenaron Y mientras Cuento la anécdota Descansen un ratico Descansen un momentico Mire que a este varón Como era justo Unos Unos hombres malos Corruptos Del gobierno Robaron plata Y Le echaron la culpa Al pobre Que fue él Él trabajaba Era haciador En ese lugar Entonces le echaron la culpa Que él fue el que lo robó Como él Ese no dice nada Ese no se defiende ¿Sí? Y entonces Le echaron la culpa A él Para condenarlo Entonces resulta De que Los jueces comprados Obviamente Que lo iban a juzgar Dijo Bueno Como este hombre Es justo Por lo menos Eso creemos Vamos a dejar Este juicio En las manos De Dios Vamos a echar Dos papelitos Oiga pues Dijeron Vamos a echar Dos papelitos Y lo que Lo que este hombre Saque En uno Vamos a poner culpable Y en el otro Vamos a poner Inocente Obviamente Los jueces Iban a poner En todos los dos Culpable Para que él Fuera culpable Para que sacara El papel culpable Listo Y echaron En una urna Los dos papelitos Y dijeron El papel que saque Será su dictamen Y Dios Será el que obre En la vida O en este En este juicio Y listo Y pusieron Los dos papelitos O que todos Decían culpable Entonces resulta De que Él cuando Le dicen Coja un papel Señor Y lo abre Y lo muestra Al público Entonces él Se puso a orar Señor Ayúdame Tú sabes Que yo soy justo Ojo Que acabamos de leer Claman lo justo De Jehová Los oye Señor Yo soy justo Yo no me he robado nada Señor Ayúdame Señor Y una voz Le dijo Que se comiera el papel Que la cara Y se lo comiera Y cogió el papel Lo metió a la boca Y se lo tragó Entonces el juez Le dijo ¿Y por qué se tragó el papel? Si teniera que mostrarlo Se lo tragó Y queríamos ¿Qué decía el papel? Y tenía que mostrarlo Entonces ¿Cómo vamos a saber Qué era lo que decía el papel? Entonces El hombre justo dijo Muy sencillo Solo abran el que quedó Y sabrán cuál me comí Y claro A uno del otro Decía culpable Entonces todo el mundo dijo Claro Era inocente Era inocente Aleluya El Señor lo libró Gloria a Dios Hemos leído el capítulo Número 37 Y continuamos Con nuestro capítulo Número 38 Oración Mis llagas A causa de mi locura Estoy encorvado Estoy humillado En gran manera Ando enlutado Todo el día Porque mis lomos Están llenos de ardor Y nada hay sano En mi carne Estoy debilitado Y molido En gran manera Gimo a causa De la conmoción De mi corazón Señor Delante de ti Están todos mis deseos Y mi suspiro No te es oculto Mi corazón está Acongojado Me ha dejado mi vigor Y aún La luz de mis ojos Me falta ya Mis amigos Y mis compañeros Se mantienen lejos De mi plaga Y mis cercanos Se han alejado Los que buscan mi vida Arman lazos Y los que procuran mi mal Hablan iniquidades Y meditan fraudes Todo el día Mas yo Como si fuera sordo No oigo Y soy como mudo Que no abre la boca Soy pues Como un hombre Que no oye Y en cuya boca No hay reprensiones Porque en ti oh Jehová He esperado Tú responderás Jehová Dios mío Dije No se alegren de mí Cuando mi pie resbale No se engrandezcan Sobre mí Pero yo estoy a punto De caer Mi dolor está Delante de mí Continuamente Por tanto Confesaré mi maldad Y me contristaré Por mi pecado Porque mis enemigos Están vivos Y fuertes Y se han aumentado Los que me aborrecen Sin causa Los que pagan mal Por bien Son contrarios Por seguir yo lo bueno No me desampares Oh Jehová Dios mío No te alejes de mí Apresúrate a ayudarme Oh Señor Mi salvación Bueno hemos llegado Al penúltimo capítulo De nuestro reto De hoy Número 47 Capítulo 39 El carácter transitorio De la vida Yo dije Atenderé a mis caminos Para no pecar Con mi lengua Guardaré mi boca Con freno En tanto Que el impío Este delante de mí Enmudecí Con silencio Me callé Aún respecto De lo bueno Y se agravó Mi dolor Se enalteció Mi corazón Dentro de mí En mi meditación Se encendió fuego Y así Proferí con mi lengua Alme saber Jehová Mi fin Y cuanta Sea la medida De mis días Sepa yo Cuán frágil soy Aquí diste A mis días Término Corto Y mi edad Es como nada Delante de ti Ciertamente Es completa vanidad Todo hombre Que vive Ciertamente Como una sombra Es el hombre Ciertamente En vano Se afana A montona Riqueza Si no sabe Quién La recogerá Y ahora Señor Que esperaré Mi esperanza Está en ti Líbrame De todas mis Trasgresiones No me pongas Por escarnio Del insensato Enmudecí No abrí Mi boca Porque tú Lo hiciste Oiga Este verso Nueve Es un verso Mesiánico Jesús Enmudeció Y no abrió Su boca Y aquí está Profetizando Verso 10 Quita de sobre mí Tu plaga Estoy consumido Bajo los golpes De tu mano Con castigos Por el pecado Corriges al hombre Y deshaces Como polilla Lo más estimado De él Ciertamente Vanidad Es todo hombre Oye mi oración Oh Jehová Y escucha Mi clamor No calles Ante mis lágrimas Porque forastero Soy para ti Y al benedizo Como todos mis padres Déjame Y tomaré fuerzas Antes que vaya Y perezca Y hemos llegado Al último capítulo De nuestro reto De hoy Reto número 47 Capítulo 40 Alabanza Por la liberación Divina Pacientemente Espere a Jehová Y se inclinó a mí Y oyó mi clamor Y me hizo sacar Del pozo De la desesperación Del lodo cenagoso Puso mis pies Sobre peña Y enderezó Mis pasos Puso luego En mi boca Cántico nuevo Alabanza A nuestro Dios Verán esto Muchos Y temerán Y confiarán En Jehová Este verso 4 Lo tengo subrayado Porque parece muy bonito Bien aventurado El hombre Que puso en Jehová Su confianza Y no mira A los soberbios Ni a los que se desvían Tras la mentira Has aumentado Jehová Dios mío Tus maravillas Y tus pensamientos Para con nosotros No es posible Contarlos ante ti Si yo anunciare Y hablaré de ellos No pueden ser Enumerados Bueno quedamos ahí En el verso 6 Porque me gusta tanto Este verso 4 Que tengo subrayado Y natural Hombre Que puso en Jehová Su confianza Y no mira a los soberbios Ni a los que se desvían Tras la mentira Un día prediqué Precisamente Que a veces Uno en elecciones Uno cara en los políticos Y uno Mejor dicho Y no Y es que con este Nos va a ir bien Porque nos va a ir Esto y lo otro Y resulta que cuando usted va Nada de eso fue realidad Entonces prediqué Una vez acerca de esto Y precisamente Que uno debe confiar Es en Jehová No en los hombres No en ninguno Llámese como se llame Confiemos en Jehová Verso 6 Sacrificio ofrenda No te agrada Has abierto mis oídos Solo caos Y expiación No has demandado Entonces dije Aquí vengo En el rollo del libro Está escrito de mí Al hacer El hacer tu voluntad Dios mío Me ha agradado Y tu ley Está en medio De mi corazón He anunciado justicia En grande congregación Y aquí no refrene Mis labios Jehová Tú lo sabes No encubrí tu justicia Dentro de mi corazón He publicado Tu fidelidad Y tu salvación No oculté Tu misericordia Y tu verdad En grande asamblea Jehová No retengas de mí Tus misericordias Tu misericordia Y tu verdad Me guarden siempre Porque me han rodeado Males sin número Me han alcanzado Mis maldades Y no puedo levantar La vista Se han aumentado Más que los cabellos De mi cabeza Y mi corazón Me falla Quieras oje O va a librarme O apresúrate A socorrerme Sean avergonzados Y confundidos Aún a los que Busca mi vida Para destruirla Vuelvan atrás Y avergüéncese Los que mi mal desean Sean asolados En pago De su afrenta Los que me dicen Ea Ea Gocesen y alegresen En ti Todos los que te buscan Y digan siempre Los que aman Tu salvación Jehová Sea enaltecido Aunque afligido Yo y necesitado Jehová Pensará en mí Me ayude Mi libertador Estudio Dios mío No te tardes Y hemos leído El capítulo Cuarenta Y así hemos llegado A nuestro reto Final Gracias a Dios Porque hemos finalizado Nuestro reto En el día de hoy Y bueno Quiero Saludar A todos los que Se están conectando Los que siempre Hacen el reto Un abrazo Grandísimo Enorme Iván Hermano Luis Alberto El hermano Carlos El hermano Gerson La hermana Berta La hermana Ofelia La hermana Vitalia La hermana María del Carmen La hermana Ana La hermana Milena La hermana Consuelo La hermana Dos Luz Marinas Que están haciendo el reto La hermana Patricia La hermana Yolima Cuál más Jan Lenis También Jainer Bueno Disculpe Si de pronto No nombro algunos Pero son muchos Los que están haciendo La hermana Magda También Incluso Esto lo estoy diciendo De memoria Porque ya me estoy grabando Algunos nombres La hermana Cecilia A ver Quién más Berta Bueno Son muchos Son muchos Y un abrazo Grandísimo Para todos Mil bendiciones No se olviden Hermanos De dejar su like Su dedito arriba Su pulgar arriba Gracias por hacer Conmigo El reto bíblico Y como muchos Me han escrito Que ese reto Este reto Se ha convertido En una enorme bendición Leer la biblia Todos los días Y para que se animen Mis estimados hermanos Vean Vean Tengo aquí En mi mano En mi mano Comprado Si 30 pm Y si 30 pm Jornada continua Oído Y si usted quiere Pedir biblia Se le envía A todo el mundo A todo el mundo Le envía biblia Donde usted quiera Solamente Deben escribir Al 314-804-9587 314-804-9587 Librería El Sinaí Y también puede Seguirlo en las redes Sociales Librería El Sinaí Y también puede Comprar biblias De estudio Y oído Aquí les tengo La biblia La Scofield Que voy a Regalar Que voy a Sortear Con los que están Haciendo el reto Bíblico Ni siquiera La he Descorchado No la he Descorchado Si Y hoy Por primera vez La voy a Escorchar Aquí en frente De ustedes Para que vean Cómo es de buena Esta biblia Para que ustedes No se desanimen Porque Uno de ustedes Que están Haciendo el reto Bíblico Conmigo Uno de ustedes Se va a ganar Esta biblia Escofi Vean Que elegancia Apenas la estoy Destapando Apenas Apenas La estoy Destapando Y uno de ustedes Se lo va a ganar Para que no Se vaya A desanimar Vean Esta biblia Puede ser Para usted Mire Que hermosura De biblia De estudio Tremenda Biblia De estudio Vean Esta biblia De estudio Usted va leyendo Y tiene explicaciones Acá abajo Voy a acercarme Para acá Tiene explicaciones Todo esto Que significa Tiene citas Bíblicas Acá Referente Esto que está escrito Te lleva a tal parte Por ejemplo Esta biblia Es muy especial Para los predicadores Para los que les gusta Estudiar la biblia Mire Cuantas cosas Vean Todo esto Es explicaciones Y citas bíblicas Un texto Te lleva a otro Y así Para los que les gusta Estudiar la palabra Del señor Mejor dicho Esta biblia Es una Tremenda bendición Y puede ser De usted Mire Mire por ejemplo Aquí vean Hasta aquí Es la lectura De la biblia Y todo esto Es explicación Para los que Les gusta estudiar No Esta biblia Es una Elegancia La biblia Escofil Que puede ser Suya Así de sencillo Entonces no se vayas a animar Del reto Porque al final Ya estamos llegando Al final De nuestro reto Al final Vamos a sortear Esta gran Biblia de estudio La biblia Escofil Hermosa Biblia Y bueno Mis estimados hermanos Hemos llegado Al final Del reto Bíblico Del día Hoy Un abrazo Para todos Mil bendiciones Que el señor Les guarde Que pasen Feliz día Feliz tarde Feliz noche Depende de la hora Que haya El video Estuvo con ustedes Su pastor amigo Carlos Alberto Díaz Director del reto Bíblico Y no se olviden Cristo Viene pronto Y dígalo Reto cumplido No se olviden No se olviden No se olviden